El pasado fin de semana, la Comisaría de Familia, Secretaría de Salud y Policía Nacional, se desarrollaron trabajos de control con el fin de cerciorar el cumplimiento de la normatividad de establecimientos comerciales y nocturnos, operativos que al momento han dejado como resultado la sanción y cierre de cuatro establecimientos. En el municipio de Ipiales, frente a esto, el comisario de Familia Fernando Misnaza, dio a conocer que desde esta dependencia de la Administración Municipal, se corrobora que en los establecimientos no haya presencia de menores de edad como Comisaría de Familia trabajamos para que no exista vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, señaló el funcionario. Casos en uno de los operativos realizados a un establecimiento nocturno, se encontró un menor de edad en compañía de su progenitora consumiendo bebidas alcohólicas y embriagantes, por lo cual, las autoridades procedieron a cerrar inmediatamente el local comercial. Por otro lado, en un bar nocturno fue hallada una menor de edad, quien al momento de solicitar su documento de identificación presentó una célula que no le correspondía, al realizarle una requisa en su morral se encontraron elementos de aseo y una pijama, a esto, las autoridades contactaron a los padres de la menor quienes no tenían conocimiento de los que hacía y donde estaba su hija. Procesos según lo informó el comisario, cuando se presentan sucesos como el ingreso de menores de edad a establecimientos nocturnos, se informa a la situación al administrador para iniciar el proceso sancionatorio conforme al Código Nacional de Policía y Convivencia, pero además, los padres de familia son citados para ser amonestados por negligencia en el cuidado de los menores de edad. Finalmente, Misnaza indicó que es importante tener en cuenta que todos los lugares comerciales deben cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento, condiciones sanitarias adecuadas y además, en caso de establecimientos nocturnos, impedir el ingreso de menores de edad. Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para conocer el círculo social en el que se desenvuelven los menores de edad y qué actividades realizan. Hay muchas dificultades para evitar la vulneración de los derechos de los menores en este sentido. En este sentido, es un trabajo articulado, no solamente de las autoridades sino también de los padres de familia, precisó el comisario.